Todo me parece que es una mentira, no me fío de esa gente, mejor de estas primeras, no me digáis que no, todo es mentira, el mundo es este, es una palco mima. Bueno, aquí estamos después de hace mucho tiempo, que hace dos meses una cosa así, Ramón, que no nos vemos, más o menos, y hoy Ramón viene a deciros muchas cosas, ideas que tiene en la cabeza, que las va a compartir con vosotros. Sí, voy a hacer unas cuantas reivindicaciones, denuncias, porque la última vez que me tuvieron que ingresar, que me debieron haber dejado ingresado en La Paz, me trataron muy mal, un médico, un médico que no, me diagnosticó un EPO muy grave, y me dijo que tenía que estar 16 horas con oxígeno, pero ¿quién? ¿dónde lo meto si no tengo casa? Como le dije, si me buscaste un sitio, pues sí, lo pido, como hice cuando estuve en el hostal, pero es que ahora no tengo dinero para un hostal ni para una pensión, y entonces pues me trataron muy mal, le pedí de madrugada, porque estuve por la tarde de mediodía hasta el otro día, y estaba seco de sed, y le pedí un zumo a una enfermera que pasaba, y ni caso, o sea que la sanidad la están jodiendo, ¿y sabéis quién? Pedro González y Podemos. Y Podemos. Sí. ¿Felipe González? No, no, no. Pedro González, el presidente del gobierno. Se la está cargando. ¿Es Sánchez? ¿Pedro Sánchez? O sea, Pedro Sánchez. Se la está cargando. ¿Por qué? Porque no mira para atrás. Las residencias, todo este país está en guerra casi. Porque nadie hace su trabajo, porque no les pagan, porque hacen muchas horas, y es un sufrimiento lo que tienen. Y encima hay gente que está bien pagada y no hace su trabajo. Como aquella época, si recordáis, los que seáis con de mi edad, los funcionarios que fichaban y se iban a trabajar en una empresa particular. ¿Os acordáis? Pues eso están haciendo ahora. ¿O que se iban al corte inglés a pasar el rato? O a aprender salsas con el vino nuestro. Sí, sí, eso está ocurriendo. Esto es un caos. Un caos. Bueno, Ramón, otra de mis preguntas que te voy a hacer ahora. ¿Tú cuánto crees que va a durar esto de la pandemia? Que ya llevamos más de un año largo, va camino de dos años. ¿Cuánto crees que va a durar y cuánto crees que va a durar el gobierno que tenemos ahora mismo? Te voy a contestar, pero estas palabras no las he dicho yo, las ha dicho una enfermera. Muy, muy, pero además con mucho sentido común. Me dijo, el COVID se va a quedar como la gripe. O sea, que no lleváis careta. Guardad la distancia y divertíos. Hacervos te botellones con sentido común, pero a dos metros. Y ya está, no llevéis máscaras. ¿Qué es lo que quieren ellos? Nos quieren encerrar. Ya no te ingresan, coges el COVID con fiebre y todo, vómito. Yo tenía unos dolores, mira, me he tirado cuatro meses con los efectos secundarios del COVID. Y lo sabían, y me dieron el alta, que no me podía mover. Y eso me ha tenido problemas familiares. Bueno, en hospitales no habilitan aulas o plantas, no. Han cortado las operaciones, hasta incluso las graves. Están dejando morir a la gente. Le han dado, ¿cuánto, existo, cuánto dinero le ha dado la Comunidad Europea? Muchos, muchos millones. Millones de euros. ¿Y sabes a quién le va a dar más? A los catalanes. A los mestizos. Porque no son catalanes catalanes. Yo sí he conocido catalán catalán. Y no son como estos. Estos van a por esto. Bueno, es lo que yo siempre digo. Catalanes, que son españoles, a muchos de ellos les gustan hoy otros, que siendo españoles se sienten catalanes también, que hay que respetarlo todo y al revés. Yo lo que siempre digo, si estáis cogiendo dinero del Estado español, para eso sí queréis, no ser españoles, sí queréis pertenecer a España, pero para las obligaciones no. ¿Verdad, Ramón? Tenéis que pagar los impuestos que os pide el gobierno. Pero así de claro. Porque sois españoles. Porque cuando la guerra civil os visteis como perros charnosos. Por los Pirineos, cabrones, con todo el dinero. Sí, entras tú, Puyol. Hijo puta. Tu padre y tu bisabuelo, o tu abuelo y tu bisabuelo se fugaron con toda la tela, cabrón. Y luego viniste y seguiste robando. Ahora, que también la tiene la culpa el rey emérito. Porque ya está de más. Está cobrando un dineral, tío. Está metido en la corrupción. Joder, y hay gente que está pasando, hombre. Mi sobrina el viernes tiene que ir a una ONG para que le den alimentos. Y tiene una criatura de 13 años. Y ya la tiene que pagar los libros. Venga, hombre. Tenéis que moveros, joder. Aunque sea en silencio. Los sindicatos... El trabajador no tiene que fiarse de los sindicatos. Ni de la CNT, ni de la UGT, ni de comisiones obreras. Porque están domesticados. Hablan como las viejas, a escondidas entre los empresarios y el gobierno. No sacan a la gente a la calle. Un 2% de los sueldos. Hay gente que trabaja 14 horas. Hay que salir a la calle y desobedecer a todos estos vagos y maleantes. Ramón, yo quiero desde aquí, para la gente que nos ve, que sea mucha o sea poca, yo hay una reivindicación que quiero hacer. Que estoy viendo últimamente que el gobierno, y esta vez acuso yo al gobierno, está jugando... Escucha, escucha, Ramón. Está jugando con el odio. El despertar los viejos odios y las viejas rencillas de este país. Para distraeros. Dejar yo esa mierda, ¿vale? Que cada uno piense como le dé la gana, mientras que respeta a los demás. ¿Por qué no puede haber amigos que uno sea de izquierdas y otro de derechas? ¿Por qué no existe eso? Es que es un ardiz de ellos para entreteneros y desviaros la mente. Para que no desarrolléis el conocimiento ni el pensamiento. Yo a lo que me refiero, Ramón, ¿no puede haber un amigo que es uno que sea de izquierdas y otro de derechas? ¿Por qué no? Tenemos que convivir. Estamos condenados a eso. Si no, ¿qué es la guerra? Pero no va a ser como antes. Va a ser una guerra termonuclear. Y ya sabéis que la tiene. China, la India, Estados Unidos y Rusia. Inglaterra tendrá también, supongo. Lo que pasa es que no lo dicen. Porque son unos borrachos pero muy callados. Sí, sí, estamos a punto. No lo digo yo, lo dicen eruditos que he leído. Esto de consumir. Es que no os dais cuenta que todos son trampas para que se olvidéis del problema que tenemos. De que tiene mucha gente. Ahora vamos a rescatar a talibanes. Pero si aquí hay españoles que están pasando hambre, criaturas, no os digo que no vayan. Pero esa gente no se va a adaptar aquí. Ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Ya no se habla de Siria, ¿no? Ha terminado la guerra. Pues yo no lo he oído. ¿Sabéis quién hace las guerras? Los ricos y los políticos. ¿Sabéis para qué? Para ganar dinero. Y desarrollar todo lo malo que tiene el hombre. Para eso hacen las guerras. Pero sobre todo por el dinero. O mira, en la Segunda Guerra Mundial, Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos se repartieron en Europa, el mundo. De ahí el mundo de Berlín. ¿No os acordáis? Pues visitaron un parque que hay por el albergue de San Graviel, que hay un trozo ahí. Sí, eso estuvo en Berlín. Sí, para la gente se ha olvidado que hubo un pueblo que se comparta o no ciertos pensamientos malos que tenían, ¿vale? pagaron las consecuencias. Y no puedes tener tantísimos años a un pueblo sometido por ahora que ha sacado el tema Ramón a un pueblo sometido siempre diciéndole sois culpables, culpables, culpables. Asesinos, asesinos, asesinos. Podrán tener la culpa sus abuelos, sus bisabuelos, de lo que hubiera pasado. Pero no los hijos y los nietos. Si no conocen ni a Franco. Otra cosa, o sea, cuando alguien ve este invierno la nevada, no sacaron ni a la M el ejército ¿cómo se llama? Militar. ¿Cómo se llama la brigada esa del ejército? ¿La brigada paracaidista? No, no, los que se dedican a ayudar al ciudadano cuando hay una nevada o una riada y eso. ¿La UME? La UME. Ni los sacaron tarde. Yo me pegué cuatro hostias. ¿Sabes? No tenían ni sal. En Murcia, en el Mar Menor, hay millones, millones de sal. Este gobierno no previene nada. Nada. Y está empeñado hasta las cejas. Yo creo que han vendido hasta sus mujeres. Se la van a follar los alemanes. Y sabéis que os digo y no si oís no si racista, ¿eh? Los alemanes deberían estar pagando todavía las dos guerras. Deberían estar pagando un impuesto a Europa. A todo aquello que haya hecho daño. Sí. Porque son los más ricos. Sí, sí, sí. Acordaros, Ángela Merche se va. Ahora va a venir un neonazi, no un socialdemócrata. Y la democracia está podrida. Podrida. ¿Quién se la ha cargado? Los políticos. Los políticos. Los extremismos son malos. Hay que hacer un término medio y con mucho sentido común. y si lo hace, si lo hacen personas normales, ciudadanas normales, con una pequeña cultura o con cultura, mejor. Y hay que cambiar continuamente, no cada cuatro años. Mírale el Putin. Dieciocho años que lleva ahí. El narcisista ese. Sí, que se va a tirar allí otro quince más, si nadie le quita. Otro Stalin. Otro Stalin. Paseándose con caballos y seguro que no tienen ni carbón ni gas los rusos para calentarse en invierno. Una pregunta que yo te quería hacer, Ramona, que dices eso. ¿Tú crees que a día de hoy el comunismo está obsoleto o está todavía vigente? No me hable del comunismo. Mira, yo conocí a los grapos y a los flas, que eran comunistas. Eso decían. Son la peor calaña que te puedes echar encima. Son piranos, dictadores, que te hacen vestir alpargatas como hacía Fidel Castro. Todo para el Estado. No os preocupéis que lo vamos a dar. Mentira. Mentira. ¿Sabéis cuánto se cargó George Staling de rusos 15 millones? Pero no a tiros, sino de hambre y de frío. ¿Cómo puede ser un presidente de un país de cuarenta y tantos millones de habitantes y no sabe inglés? Vete a tomar por culo, Pedro. Anda, estudia. Joder. Bueno, Ramón, ¿qué opinas de la vicepresidenta del gobierno, la cajera? La mujer de Pablo Iglesias. Porque quiere ir de feminista y no lo es. O se está engañando. Y luego encima, eso fue, lo de darle de mamar a su criatura fue un desafío. Un desafío porque claro, que la mujer como ahora tiene tantos derechos que yo lo reconozco, pero de esa forma. No con esa desfachatez. Es impresentable eso. Lo vio el mundo entero, hombre, o por lo menos Europa. Lo hizo como desafío, para darse a ver. Como los sarasas locos, como los mariquitas que hacen escándalo. Igual. Y no es política. No lo ha aprendido la política. No sabe lo que es la política. Me habrá hecho alguna otra carrera, pero las ciencias políticas, no. 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 Porque mira por su familia y ya está. Pues no va a durar mucho, quererme. No va a durar mucho. Gamón, hoy quiero que, mira, aquí hay una cosa que me piden mucho los que nos ven y tal. Que nos cuentes alguna de tus historias, algún atraco o algo. Tienes que contarlo, Gamón. Hoy tienes que contarlo. Mira, me tiré seis meses vigilando un banking bank. El Banco Azul. El Inglés. Me llevé 64 millones de pesetas. ¿Pero sabes por qué no me llevé más? Porque el que venía conmigo era sordo y le tocó recoger. Y a mí me tocó la puerta, lo más difícil. Por si entraba alguien no había dejado de salir. Y yo no le podía chillar, porque si chillaba podía venir la policía. Estaba vigilando yo por más de 50 personas. Ese fue el mejor atraco que me ha salido. Me llevé divisas. Bueno, estuve cambiando durante seis meses con mi padre. Que en paz descanse. Franco-franceses, florines, libras, dólares. ¿Cómo se llama la moneda alemana? ¿Se llamaba? Marco. El Marco. Estaba a 56 pesetas en aquella época. O sea que fíjate. Sí. Tengo muchas anécdotas. Un día me dejé la pistola en el mostrador del cajero que era una persona mayor y me miró a mí y miró la pistola. Y claro, para que no cometiera un error, la cogí. Me confié. Sí, hombre, he tenido anécdotas, sí. Una vez entré en un banco y como entré con una persona que estaba medio ciega y estaba dando una escala, le veía desde la calle a la gente. Pues cogí y me volví. Me volví y no la atraqué. Decía el cajero, ¡Abrirles, abrirles! ¡Por favor, abrirles! Porque le había visto la pistola. Una pistola no se enseña, hombre, se le meten los riñones al que tiene el dinero y se dice, calladito, échalo aquí. Así se hace. Pero ya no lo hagáis porque hay cámaras hasta las farolas. Hasta en el metro. Ramón, hablando del metro, tú no diste, o es que una vez me lo contó Ramón, tú no diste una vez un palo y te fuiste en el metro después de dar el palo. Claro, me hizo un vanesto, me debé 20.000 pavos, yo mi compañero y me cogí un taxi en la esquina de General Ricardo y me fui hasta La Paza de Quevedo y cogí el metro. Me había engajado y me enseñaba el jefe inspector del grupo, me enseñaba el CD del metro. Y digo, ¿eso qué? Los Rolling Stones no salía nada. Pero me pincharon el teléfono móvil. Sabéis que lo pueden pinchar, ¿no? Así que tener cuidado, tener cuidado con lo que decís. Y otra cosa, hoy es fin de semana, no lleven mascarillas, daros el botellón con sentido común, pero a dos metros de distancia cada uno. El que tenga novia y esté todos los días con ella, pues, que haga lo que quiera. Que no, que no se metan miedo. Si de algo hay que morir. Mira, yo lo he tenido y fíjate si estoy débil, ¿eh? Que peso 32 kilos. Y mira, aquí estoy. Y aquí estoy. No tengáis miedo. A Ramón no lo mata ni el COVID. Fijaros. ¿Sabéis de quién el novio la muerte? De la vida. O la vida de la muerte. Van unidos. Nacemos y morimos. Hombre, que nos tenemos que cuidar, claro. Drogas, no. Alcohol, si podéis, tampoco. Cerveza, bueno. Pero alcohol, no. No hagáis eso. Porque hoy me he cruzado con un chaval que más he conocido en Brago Munillo. Yo tendría 16 años y llevaba una borrachera y me ha parado. Y me ha dicho, Ramón, me digo, estás borracho, chaval. Dice, claro, es que soy alcohólico. Digo, macho, ponte en buenas manos. Me ha dado pena. Me ha dado pena, macho. Y eso, ¿sabéis quién lo provoca? ¿Y quién lo quiere? Los que están ahí, los que están arriba. ¿Para qué? Vuelvo a repetirlo. Para distraer vuestro conocimiento y vuestra rebeldía y vuestras ganas de vivir y de ser libres. Las carreras las tienen que abaratar. Las tiene que pagar el Estado. El Estado. No un pobre obrero, joder. Porque hay gente que está haciendo en la universidad y yo, yo, en mi barrio hay. Un día me paro un chaval y me dijo, oye, ¿qué razón tienes, Ramón? Son demasiada cara las carreras. Y es verdad. Y es verdad. Yo ahora vengo diciendo una frase continuamente. No de forma pesada. El pueblo está anestesiado, tienen anestesiado, macho. Sobre todo a los pensionistas que son los primeros revolucionarios porque han vivido una guerra y las pensiones son una miseria y la juventud. A vosotros se engaña con otros ardices. el alcohol, la droga. Hoy he visto, mira, una pareja de hombres abrazándose y yo no me he sentido mal. Una pareja de gays, ¿no? Sí. Sí. No me gusta llamados así. Y no... ¿Yo qué tengo que decir? Cada uno es libre de elegir, macho. Lo bueno, lo bueno, lo que yo digo, lo bueno lo lleva a la gente en el corazón. Da igual su orientación sexual, que da igual con que te acuestes en tu casa lo que hagas. Lo bueno se lleva aquí, ¿vale? Puede ser muy hetero y ser un hijo de ahí. O ser un marica, con perdón, que los maricas, tengo muchos amigos maricas que me conocen y puede ser muy marica y ser una mariquita mala, nunca mejor dicho. Sí. Hoy he visto tocar a uno en la vocal metro con un bajo tipo Magnofler, ¿no? Y le he dado dos pavos y ya empezaba... ¡Buah! No ve como punteaba, macho. Ese hombre se merece una oportunidad. ¡Sabina! ¡Invierte, coño! Que ya tú ya no puedes hacer nada. y tenés mucho dinero. Ya van a serrán. Invertir en gente de esas que tiene talento. Empujarlos. Están jubilados ya. Me parece, Ramón, que están mejor en casa y viviendo de la renta. Claro. Van a estar cobrando hasta después de muertos, sí, serrán. Por derechos de autor, tus hijos. Les has dejado para toda la vida, ya. Forrados. Lo que hace falta es que lo emprendan bien. Lo emprendan bien. Ramón, dime una de mis preguntas. Dime uno de tus amigos que ya no estén al que más echar de menos. A Jesús María Martín Crespo. Lo mató el ángel de la muerte. Sí, sí. ¿Os acordáis del nazi ese? Que era médico. Que hacía pruebas para la raza aria. Que eso es un mito. Es mentira. Pues le mató un médico, el director médico de la cárcel de Meco. Le puse una inyección y al día siguiente emaneció muerto. Ese era mi mejor amigo. Le saqué de la cárcel. Le saqué. Porque ese quedó cuando se alientaron los socialistas pusieron un tope de prisión preventiva. Si al año no te juzgaban y era prisión menor te tenían que echar en libertad. Y si era prisión mayor ocho años te tenían que echar a dos años. Y a él le echaron con mi causa. Mi causa del muerto ese del Santander. Pero se quedó enganchado por otros atracos de otros mierdas que ya no están aquí de robar tiendas y cosas de esas con un arpón y le metieron a él. Se chivaron de él. Y yo le saqué de un permiso. Invertí mucho tiempo con una asistente social que le tenía mucho cariño. Mira, estaba preso cuando me descrijeron la noticia. No paré de llorar. No paré de llorar. ¿Sabéis cuántos barrotes hemos cerrado en Carabancher él y yo juntos? Toda la tercera. No había un barrote que no estuviera cerrado. Mi madre me metía a las sierras. Porque me pedían 70 años por un millón de pesetas porque yo no había matado a nadie. Sí, mi madre me metía a la sierra para que me escapara y no lo conseguía. Me tuve que meter en el colector general de Carabancher y ¿sabéis cómo lo tenían? Cortado con cemento armado del que usaban los alemanes. Eso no hay quien lo rompa. Sí, sí. Yo siempre he luchado por la libertad. Hasta que me di cuenta de que si no podía de esa manera pues tendría que ser estudiando y escribiendo a los jueces a los jueces porque hay jueces buenos y jueces malos. Te voy a decir uno y si quiere que me denuncie. Se llama Jesús Hermida. No, se llama Jesús pertenece a la asociación de la calle de la Comunicidad de Moncloa de jueces para santo no sé qué un facha. Me iba ahí en libertad porque ya no me iban a juzgar. Me quedaba nada una semana y me baja un careo y me mete un banco. ¿Sabes cuánto me hizo pagar ese hijo puta? Sí, escúchame soy yo si me conoces pagué nueve años y salí porque me fugué de un permiso por culpa tuya y te llamé maricón y no te volviste y me dijo tu secretaria que me podían meter de sacato. Digo que me he metado lo que quieras y me he arruinado ya y así fue. 50 años me metieron a mí y a mi amigo Carlos Martínez Pérez que ya está muerto. Ramón hay otras de las cosas que ya sé que te lo he preguntado muchas veces pero es que hay gente en el canal que me sigue preguntando por Mariví. Me preguntan quiénes saben de ella y yo creo que algunos no se enteran o no sé pero me preguntan mucho de Mariví. Lo he dicho bien claro. Mariví fue la mujer que más quise en mi vida y me iba a haber casado pero mira la vida es así esas cosas pasan le puede pasar a cualquiera. La mató un cáncer de mamá y me dolió me dolió. luego ya pues no me he vuelto a enamorar me he tenido novia pero bueno la he cogido cariño pero no me he enamorado todavía la sigo queriendo. Un día le pregunté a la hermana que dónde la habían enterrado y no me lo quiso decir. Bueno esas cosas pasan lo he superado. Recuerdo un día que alquilamos un apartamento ya para independizarnos y claro mi padre como ya veía que que se iba en serio se acercó y claro ella salía a tirar la basura y yo estaba dentro del apartamento y y viene asustada la pobre porque respetamos a mis padres viene asustada y dice ahí hay un hombre que pregunta por ti Ramón dice seguro que es tu padre y claro salí y era mi padre y me dijo eso que si va en serio me digo si papá si va en serio para ayudarme esa es la costumbre vieja los padres te daban el ajuar ahora no ahora está la cosa tan mal que no hay ni para comprar sino un par de sábana de matrimonio bueno es esto Ramón pues a no ser que quieras decir algo más del libro me tienes que decir del libro que no me has dicho nada del libro he escrito un libro con muchas páginas 300 o 350 páginas por lo menos o más está en borrador lo va a formatear él bueno que lo voy a pasar yo lo voy a picar en el ordenador esto es y lo va yo le digo le he aconsejado que le presente una editorial que no es muy fuerte pero si tiene fuerza porque son gente que piensan que son acratas anarquistas pero no lo son porque ahora se han vuelto unos capitalistas venden muchos libros en la avenida de Asturias y un día yo hablé con uno de ellos porque me lo dijo un policía y te escribes un libro y se lo presentas a estos hombres que han abierto una editorial y hablé con uno con el jefe y me dijo sí, sí escríbelo escríbelo si está bien te lo publicamos lo que pasa que estaba tan liado que que no hace muchos años cuando era más joven lo escribí de 500 páginas y mi hermano el Caín me lo tiró no un libro sino hasta un diario ¿sabes cómo cómo lo lo hice el diario? porque lia el diario el diario de Alicia de una chica que escribía todo lo que vivía durante el día y se hizo drogadista heroínómana era norteamericana y me impresionó tanto que me puse a hacer yo uno así de gordo así de gordo y me lo tiró bueno Ramón por hoy vamos a cortar ya espero ¿no contamos ningún chiste? sí, ahora contamos algún chiste espero no tirarme otra vez tres meses sin verte no creo me voy a Torrevieja a pasar temporadas a descansar porque allá hay mucho guiri ¿alguno que esté por Torrevieja? le verá por allá Ramón aprovechar que la vais a ver os voy a contar una anécdota iba por la Gran Vía a comprar unos libros de mi maestro Erich Fromm el psicólogo tan famoso y entonces pasaba una especie de eso que hace en los colegios ingleses oranteses americanos iba un americano y le dijo a los compañeros en español porque yo lo entendí le dijo hoy va si se le conocen en mi país en Norteamérica ¿por qué hablo de Norteamérica? porque los cinco derechos los creó un presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson la salud la educación la vivienda y el derecho a ser libre y a decir lo que quieras y si hay que insultar a un político porque ha robado se le insulta y se le escupe y se le ahorca si es preciso al pueblo no se le roba y menos con alevosía porque eso es alevosía ¿tú crees que que el señor Pedro Sánchez va a durar mucho en el gobierno? no creo que no tengo mucha confianza que va a haber elecciones adelantadas pero puede ser que dure la legislatura puede ser puede ser porque porque el cocaínómano de Ciudadanos se ha escondido ha escondido como los adestruces la cabeza bajo lala y es cocaínómano sí y la mayoría de ellos cuando van de vieja a Sudamérica se traen la cocaína pura para dar esos grandes discursos demagogos son unos demagogos si no sabéis lo que es un demagogo coger el diccionario o una enciclopedia tenéis que luchar de forma pacífica pero tenéis que manifestaros por las calles con autorización de quien sea obligarle a que utilice porque no van a dejar tenéis que ir con el derecho con el derecho a manifestaros es que no había una manifestación desde que salí en el año 74 macho y quien tiene la culpa los políticos los sindicatos no os dejan no os dejan y están trapicheando entre ellos se están repartiendo papelinas de cocaína es un decir para eh 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 metafóricamente hablando se están repartiendo las perras eso es lo que están haciendo no veis que hace años que nadie se manifiesta los pensionistas vuestros abuelos son los últimos que se han manifestado en la puerta del congreso sí abuelitos con garrota nos da vergüenza a mí sí soy honesto soy honesto he robado sí a los bancos y a los ricos y a empresarios que pagaban una mierda de se roba la nómina y a veces sin nada sin llevar armas ni navajas ni nada hacía con el dedo así y me lo daban cogí tanta práctica pero no hagáis eso porque eso ha destrozado mi vida porque si os cuento algún día lo contaré lo que me han hecho sufrir en las cárceles no lo podéis imaginar los carceleros antiguos no los de ahora los de ahora son más democráticos son más justos y ya pues eso algún día os lo contaré escribiré otro libro sí porque me gusta el sonido del mar ¿sabéis cuánto hace cuánto tiempo hace que no lo veo? 35 años pero no me gustaría ver el Mediterráneo que ya lo conozco me gustaría ver el Atlántico el Atlántico sí, sí ese me gustaría ver lo más cerca que he estado de él ha sido en Roqueta de Mar cerca del Peñón tiene el agua más negra porque es mucho más profundo es inmenso no se ve en Norteamérica bueno Camón lo vas a dejar yo por aquí venga un saludo a todos y nos vemos para la próxima salud todo me parece que es una mentira no me fío de esa gente que por detrás me mira no me digáis que no todo es mentira el mundo es una cuanto viva no me digáis es una y nos vemos el Atlántico de la Norteamérica Gracias.